Ya, bueno, bueno, miren, yo quiero presentarme, soy John Larrue, un ciudadano de acá, vivo de 24 de diciembre, en la zona de Chauce, y quiero como, este video quiero que vean ustedes, y publiquenlo y repártanlo. Ya, este es un tupper, quiero enseñarles algo, este es, mira que dice acá, quiero que vean y vean, miren la clase de política que hacen los fujimoristas, este es un tupper, que los de Fujimori, los fujimoristas, han estado entregando, como este, la K, de Keiko, de Fuerza Popular, Keiko Presidente, dice, futuro en marcha, Este tupper, se lo llevaron a mi señora Margaret, y han estado repartiendo, y miren, lo vamos a abrir, y vamos a ver que contiene, ya, a ver, mami, por favor, soltame acá la, la este, vamos a ver que contiene, a ver, miren, 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 hay, hay un billete, hay un billete, está, propaganda, vamos a tratar, propaganda de Keiko, Otra propaganda más de Keiko, jóvenes del Perú, miren, un billete de 50 soles, Otra propaganda más de Keiko, ahora que van a decir los fujimoristas, ahora que es que no dan dádivas, están tratando de comprar votos, con esto, Están tratando de comprar votos, regalando táperes, con dinero adentro, última, dos últimos días de las elecciones, a dos últimos días de las elecciones, ahora que va a decir el jurado nacional de elecciones, Que esto, es mentira, o no es una dádiva, o que, lo ha hecho que, su, su personero, o que, de donde saca tanta plata, Pues saque a 50 soles, nomás que reparten, unos, 200 mil táperes, múltiple que saque el número, Bueno, yo lo, yo lo quiero difundir, por, para ver, y los que tengan igual, los que le hayan sucedido igual, que por favor difúndalo, suman a las redes, difúndalo, Este, porque tenemos que parar esta mafia, este es una mafia, porque si están regalando dinero, es para que la gente diga, que es buena, que es buena gente ese partido, Y vete, lo que te regalan, te lo van a quitar en 5 años, mil veces más, hasta 100 mil veces más, por favor, ahí están las pruebas, jurado nacional de elecciones, hagan algo. Gracias. 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 Gracias.